¡Muy buenas a todos! Estamos a punto de acabar el año y toca hacer balance por todos esos desastres eurovisivos de este 2020. Y bueno, este año más que nunca necesitamos este vídeo porque de por sí el año 2020 ha sido un completo desastre. Y vamos a comenzar y evidentemente el primer desastre que hemos vivido ha sido la cancelación de Eurovisión 2020. Y aquí no hay mucho más que decir. Teníamos todas las canciones, teníamos la ilusión de poder vivir el festival, pero todo hacía presagiar porque ya desde febrero, en marzo, muchos eventos internacionales se estaban cancelando y Eurovisión no iba a ser menos y al final se confirmó y se cancelaba el festival de Eurovisión. Y hombre, es la primera vez que se cancela el festival después de 65 años, desde el año 56, que se hace ininterrumpidamente, pues evidentemente para los eurofans ha sido un jarro de agua fría. Aunque para los eurofans españoles también tuvimos una cancelación previa al festival y fue la cancelación de la Preparties 2020. Para muchos supone un encuentro cada año con amigos, compañeros, amistades, las que disfrutamos de las canciones de los artistas eurovisivos en una fiesta, en este caso dos fiestas, gracias a nuestros compañeros de Eurovisión Spain. Y este año, debido a la situación, evidentemente se tuvo que cancelar porque es que era así. Y nos dio mucha pena. Aún así, lo trabajaron muy bien porque hicieron ese Preparties at home, que fue un regalo muy bonito, que pudimos vivir esa Preparties desde casa, de forma online, y a mí me encantó. Y otro desastre, en este caso también hablamos de online, fue ese Eurovisión Europe Shine a Light. Ese especial que la OER nos trajo para cubrir el hueco de la final de Eurovisión 2020, quizá, aunque estuvo bien y se agradece, evidentemente no estuvo a la altura, no terminó de convencer, incluso muchos eurofans extrañaron una votación online, aunque fuera para decidir un ganador, aunque fuera un poco a lo loco, pero fue un especial que no contentó a casi nadie. Otro desastre, en este caso, y tenemos que ser consecuente con la verdad, fue la candidatura de Universo de España para Eurovisión. Y aquí hay que ser sinceros y objetivos. Tanto los eurofans españoles en general no la recibieron muy bien. Había gente que sí que le gustaba, pero en general para nadie era su gran favorita. Los eurofans extranjeros, en muchos países de Europa, tampoco la posicionaban muy bien. Y en las casas de apuestas estaban las últimas posiciones. Entonces, estábamos contemplando una candidatura española que pasaba completamente inadvertida y que en Eurovisión tenía poquito que hacer. Se canceló y al final no supimos qué iba a ocurrir, porque decían que la puesta en escena iba a ser un Dark Horse y iba a llamar mucho la atención, pero eso no se vivió. Otro desastre, y en este caso por parte de los eurofans, fue ese confrontamiento entre los eurofans, o por lo menos algunos, contra Blas Cantó. Y desde luego fue un punto bastante negro por parte de los eurofans, algunos de ellos, atacar de esa manera a Blas Cantó, sabiendo además que estaba viviendo una situación personal bastante complicada. Y bueno, fue quizá un punto muy desagradable, ¿no? Yo nunca entenderé por qué la gente, ya no solo criticar, porque se puede dar una crítica, no te puede gustar algo, puedes dar tu opinión, pero ese enfrentamiento, esos insultos, esa sensación tan desagradable que vimos por redes, me pareció incomprensible. Y otro desastre, sin duda alguna, ha sido Eurovisión Junior 2020. Y aunque tuvimos la suerte de que se realizó el festival, aunque fue de forma telemática, sí que es cierto que ha tenido muchas cosas bastante negativas. La primera, que bajó muchísimo, la participación, porque realmente de tener 18 o 19 países participando, este año solamente 12, igualando la peor marca de participación del Junior. Se hizo las actuaciones de forma telemática, la mayoría de participantes de sus países, con menos recursos, entre comillas, y encima está la sombra esa del playback, de si algunos países utilizaron playback, de las pistas de audio, que si retocaron, etcétera, etcétera. Y la verdad que se queda un festival Junior muy empañado. Y otro desastre fue la realización de nuestra candidatura de Palante. Y evidentemente aquí no hablo de Soleá, porque lo hizo estupendamente bien y su canción es de 10. Estoy hablando de televisión española, que hay que tirarle de las orejas, porque la realización dejó mucho que desear. Unos fondos superluminosos, neones, llamativos, coloridos, no se pudieron ver bien porque la realización no ayudó. Después, la luminosidad, los focos... Es que, ¿por qué siempre España lleva tan pocas luces, Eurovisión? No lo comprendo. Y encima es que la actuación se hacía en España, en un plato de España y todo estaba medido en España. No lo comprendo. Otro desastre Eurovisivo que realmente vamos a vivir el año que viene es el cambio de cantante de Bélgica. Y se hace muy notorio que un país vuelva a llevar el mismo grupo y decir, mantenga su artista de cara a 2021, pero escuchemos una voz completamente diferente, porque no solo han cambiado al artista, sino que se supone que la forma de echarla a la cantante Luca, que era la que estaba hasta ese momento, ha sido de mala manera y ha creado bastante revuelo entre los Eurofans, por lo menos en el momento de su salida. Y por último cerramos con un desastre que, bueno, ya eso depende de quien quiera verlo. El cambio de logo para Eurovisión 2021. Y aquí para gustos coloros, evidentemente. A mí particularmente no me parece feo, pero sí que es cierto que me gusta más el de año pasado. Me parece más armónico, más estético, y el de este año me deja un poquito que desear, dentro de lo que cabe. Y además que no tiene sentido, porque mantienen la ciudad, mantienen el escenario, mantienen el eslogan, ¿y por qué cambian el logo? No lo entiendo. Es decir, o cambia todo o no cambia nada, o yo qué sé. No sé, me parece un poco absurdo, pero bueno, cada uno ya me diréis si os gusta más el de 2020 o el de 2021. Y hasta aquí este vídeo de Desastre Provisivo 2020. Supongo que me he dejado alguno en el tintero o no me he acordado, así que si queréis añadir alguno más o dar vuestra opinión en los comentarios, ¿lo tenéis abierto? Por supuesto que sí. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random's Fame Vlog.